Juan 1, el verbo hecho carne. Hoy iniciamos un nuevo libro de la Biblia, el Evangelio de Juan. El primer capítulo tiene tres escenas. Primero, el verbo como Dios que fue hecho carne para habitar entre nosotros. Segundo, el verbo fue anunciado por Juan quien dio testimonio de él. Y lo bautizó. Y en tercer lugar, el llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. En la primera escena encontramos la preexistencia del verbo. Este se encontraba con Dios y era Dios. Todas las cosas de este mundo fueron realizadas por él. El verbo fue hecho carne, vino al mundo para habitar entre nosotros y vimos su gloria. Además, el verbo cumplió la función de dar a conocer a Dios, al cual nadie ha visto. Juan menciona que el mundo no lo conoció y que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El hijo de Dios fue rechazado por su propio pueblo, pero a aquellos que lo recibieron y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos textos nos hacen comprender que todas las descripciones sobre el verbo hacen alusión a Jesús. La segunda escena presenta la misión de Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz. El texto hace referencia al verbo hecho carne, es decir, a Jesús. En el transcurso de su misión, los fariseos realizaron diversas preguntas para descifrar quién era y por qué bautizaba. Juan contesta sabiamente y él decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Menciona que al día siguiente Juan vio venir a Jesús y hablando de Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otro lado se dice que ve al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sobre este hecho, Dios le revela a Juan que esta señal caería sobre el Hijo de Dios. La tercera escena presenta el llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Al siguiente día de su bautismo, dos discípulos de Juan habían escuchado que Jesús era el Hijo de Dios y deciden seguirlo. Uno era Andrés. Le comenta a su hermano Pedro y le dice que han hallado al Mesías y deciden seguirlo. Y más adelante Felipe y Natanael son llamados por Jesús. Este capítulo revela la encarnación divina de Cristo, de Jesús. Es la luz de su testimonio. Juan el Bautista proclama la identidad de Jesús como el Cordero de Dios. En respuesta al llamado divino, los discípulos abandonan todo para seguir a aquel que es la esperanza del mundo. Hoy el Señor nos extiende la misma invitación presentada a sus discípulos. Él quiere ofrecernos vida y vida en abundancia. Gracias Señor por la vida en abundancia que nos ofreces. Porque aquel verbo vino, nació, se encarnó en nuestra miseria. Porque el que había creado todas las cosas nos redime con su vida y con su muerte. Aceptamos este sacrificio. Queremos ser recíprocos a ese amor y vivir comprometidos contigo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.